...de la selección. El 2 Lizardo Garrido, 27 años, lateral derecho, defensa, pertenece también a Colo Colo. El 5 de la selección, 26 años, central de Cobreloa. El 2 Soto, veterano, 34 años, otro central, defensa, también de Cobreloa. El 4 Luis Orbasábal, 25 años, lateral izquierdo, defensa de Colo Colo. El 8 Miguel Ángel Neira, 30 años cumplidos, volante, Universidad Católica. El 6 Alejandro Isis, 23 años, volante, juega por el OCI de Grecia. El 6 de la arena, 24 años, volante, juega por Valladolid. El 7, Patricio Ñáñez, 24 años, delantero, Valladolid. El 9, Hugo Rubio, 25 años, delantero, juega por Málaga, segunda división. El 8, Puebla, 28 años, delantero, Cobreloa. Pedro Morales es el director técnico de la selección nacional. Vamos con la banca de Chile, está Oscar Vir, que tiene el número 12, Rubén Espinosa, el 13, Mario Lete, el 14, Arturo Jauregui, el 15, y Juan Carlos Letelier, el número 16. Hacia el sector izquierdo de su pantalla, señora, señor. Cargará el equipo que mueve el balón en este primer periodo. Atacando Perú, hacia la izquierda. Hacia el sector derecho de su pantalla, cargará el equipo chileno. Ambos elencos, utilizando sus tradicionales uniformes. Blanco y rojo el equipo del Perú. Rojo, azul y blanco, Chile. Miguel Ángel Neira, conducción chilena. Ola Echea no puede. Pato Yáñez, que foul tremendo de... El número 14, Gastulo. Se demora el árbitro Martínez Bazán. No hay tarjeta amarilla para Hugo Gastulo. Infractor del atacante chileno. Y viene Jorge Avena. Una pelota de buen ángulo para su extraordinaria pierna izquierda. Muy cerca Cueto, obstaculizando. Atención amigos telespectadores. Jorge Aravena. A Casuso. Y el gol chileno. ¡Jorge Aravena! La zurda. Desde Chile. ¡Jorge Aravena! Minuto número 5. Chile 1. Perú 0. ¡Jorge Aravena! El grito de gol. El grito de gol. Era muy bueno para Jorge Aravena. Para su admirable zurda. Lo dijimos. Antes del tiro libre. El ordinario tiro. Picó en el piso. Y eso engañó totalmente a Casuso. Vean. Como a Casuso se engaña. Cuando la pelota pica bien. No es que haya picado mal. Picó bien. Pero él calculó mal el bote. Desde otra cámara. Desde otra posición. El tiro. El pique. Error de a Casuso. La apertura de la cuenta. Para Chile. Ese hombre. Aravena. Gol para Chile. Cueto. La marca de la vena. Ganador el chileno. Rubio. La marca de Díaz. Rubio. Y el gol chileno. Hugo Eduardo Rubio. El nacional se está esterniciendo señores. A los ocho minutos. La zurda de Rubio. Chile 2. Perú 0. El error grandote de Casuso. Ahí fue el pase profundo. De Aravena. La buena zurda. Con el portero. No tiene bisagra en la cintura. En el pase profundo. Aravena para Rubio. El diálogo en Alba. Oscar Rubio. Tira cruzado por bajo. Vaya a Casuso. En forma lamentable. Y a los ocho minutos. Ese hombre en pantalla. Hugo Rubio. Que está jugando en Europa. Consigue. Segunda cifra para la selección nacional. Ormazábal sin tiempo y distancia. Barbadillo. Terrea se ormazábal. Soto. Jorge Aravena. A buscar a Yáñez. No vuelve. Hay que decirlo. Isis a cualquier parte. Jorge Aravena. Prepara la zurda, Aravena. Yáñez. Salvo Díaz. Isis. Yus. Los goles chilenos vienen de Europa. Alejandro. Abajo. Donde le dolió de nuevo a Casuso. Y el marcador es. Chile 3. Perucero. Alejandro Isis. El griego en la tercera cifra chilena. A los 14 minutos del primer tiempo. Ahí va Isis con su derecha. Abajo. La pelota pica. Otra vez tarde a Casuso. Pero iba muy estirado. Era imposible. Inicia muy clara a Vena. Esa es la vena. Con su suena. Engancha. Toca. Pato Yáñez. Hay un rebote. E Isis como viene. El portero. De nuevo engañado. De nuevo lento. Isis. Gran gol. El hombre que juega en Grecia. Los goles. Tiene razón Pedro Carcuro. Vienen de Europa. Y qué importante Sergio lo que está ocurriendo en la pista de Recortan. Un cambio insólito. Inusitado en el fútbol. Doloroso. Eso sí. En la cancha Yáñez. Gran maniobra de Pato. Ahí. Tiro de esquina. Favorable al equipo de Chile. Es el primer tiro de esquina. Lo del cambio. Es decir. Porque Ramón Quiroga. El portero. Se está preparando. No cumplimos 20 minutos. Se está preparando para reemplazar a Casuso. Sanción para el portero internacional del Perú. Vamos con este tiro de esquina. Jorge Aravena. Sector izquierdo. Arcosur Estadio Nacional. Se prepara el mortero. El arquero definió a Casuso. Está jugando Garrido. Salida para Chile. Rubio. Le cometieron falta. Marcó el árbitro. El señor José Luis Martínez. El Perú. Es el árbitro del partido. Y en este momento. Se va a promover. El cambio de porteros. En el equipo peruano. No quiere salir a Casuso. No se mueve Ramón Quiroga. El Perú. Ahí está esperando. Que a Casuso se dé por enterado. No quiere darse por enterado. Hay revisión de los tapas del botín. Salga. Le dice el árbitro. Ahora sí. Se convence a Casuso. Que tiene que abandonar el pórtico. Qué drama para este hombre. Bastante vejatorio el cambio para el portero Eusebio Acasuso. A los 24 minutos del primer tiempo. Y gasta un cambio. Perú. Le queda solamente uno a lo largo de todo lo que queda de partido. Intenta Díaz. Con Cueto. Nadie sale a la marca. Barbadillo. Marca de Soto. Navarro. Y el gol peruano. El gol peruano. 45 minutos. Franco Navarro. Errores consecutivos. Se veía venir el gol. Y a los 45 minutos. Franco Navarro. En el gol peruano. Ahí viene el centro de Barbadillo. Se queda Gómez. No llega al cruce. Garrido es lo que se dice. La pelota va para Barbadillo. En el centro. Gómez no llega. No llega Garrido. Y Navarro. Aria chica. Conecta para descontar para Perú. Una pena. Los goles de visita valen mucho. Ha concluido amigos telespectadores. El primer tiempo. Justo en los 45 minutos. El gol. Del descuento para Perú. En todo el cambio se ha producido. Relojes en funcionamiento. Porque estamos en el segundo tiempo. Hacia la izquierda. Su pantalla señora, señor. Carga el equipo chileno. En este segundo periodo. Chile ganando por 6 a 1 a Perú. Neira jugando para Chile. Lucha rubio. Le va a Gasulo. La marca de Uribe también para Rubio. Siempre Rubio. Gran maniobra. Y el penal. El penal que favorece a Chile. El penal en gran maniobra individual de Hugo Eduardo Rubio. Una buena oportunidad para Chile amigos telespectadores. A los 19 minutos del segundo. Rubio que ha sido una figura muy importante cada vez que ha tenido la pelota. Veamos. Va Rubio. No sé. Hay bastante duda. Si es sobre la raya. Es penal. Si es fuera de la raya. No es penal. Arco norte del Estadio Nacional. El portero. Rubio Quiroga. Enfrentado. A la zurda de Aravena. Un instante especialísimo amigos. Aravena. Aravena para Chile. Chile 4. 2. 1. Jorge Aravena. Segunda cifra. Momento del gol. 20 minutos de la segunda fracción. La verdad que había mucho. Te va a Aravena. La pelota pasa para donde intuyó. El arquero Quiroga. Vean. Desde esta cámara nuestra. Otra posición. Ahí se aprecia muy bien. Adivina Quiroga. Pero iba muy esquerdado. Le dio bien a Aravena. Libre Uribe. 5 metros. Gustavo Gastulo. Al frente Aravena. Barbadillo. Sin falta Aravena. Gastulo de nuevo. Al frente Garrido. Navarro. Y el gol peruano. Segundo gol de Franco Navarro. Chile 4. Perú 2. Franco Navarro. En el descuento peruano. A los 31 minutos de esta segunda fracción. Es buena la combinación. La pelota va para Gastulo. Levanta el centro. Y le da el cabezazo ahí. De atrás. Como siempre. Los defensores chilenos. Que han tenido muchas plaquesas defensivas. Veamos de nuevo. El buen paseo de Uribe de Taco. Precioso para Gastulo. El lateral. El centro. Y no hay nada que hacer para Roberto Rojas. 4 a 2. El marcador. Lepe. Que dudas. Aravena. Yáñez. La marca de la Echea. Rubio recién se aproxima por el centro. Siempre Yáñez. Apoya la individual. Yáñez. Puebla. Se perdió un gol. Puebla. Increíble. Con todo el arco para él. Un gol increíble. En gran contrabajo. Yáñez. Ahí va la jugada. Como se va. Y se la pone tranquilita. No es primer gol que pierde Puebla. Le da. Y desvía. Recordemos que por el otro lado. Ante una jugada similar de Rubio. No le dio a la jugada a Puebla. Veamos todo lo que hace Pato Yáñez. Y cómo le pone en bandeja el gol a Puebla. Y desvía. Atención amigos. Telespector. Vive carga. 45. Y el partido ha concluido señoras y señores. Un buen triunfo para Chile en el marcador. Un buen triunfo para Chile en las cifras. 4 a 2. Un gran'tario.